Estoy filmando, ¿eh? No, no, no. Yo, yo, yo. ¿Me va a ser ahora? No es que explota. ¡Un sol, Nico! ¡No! ¡Se está recargando! ¡Explosión! Ponle, así. El monte Cabani se va... ¿Cabani? Sí. K... Chicos, la elección violeta viene. El nuestro, el nuestro, la elecciónó mejor. Ahí viene... ¡Nico, Nico, Nico! ¡Ahí viene la elección! ¡Nico, Vino! ¡Echo! ¡No me parece un aliento! Un serpiente Montecaldi Montecaldi